En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. Estudiantes se enfrentaron por casi una hora con policías estatales y municipales en las inmediaciones de la normal rural Mactumaxa. Luego de que bloquearan el libramiento norte en demanda de la liberación de 19 compañeros detenidos en el penal de El Amate. Con un bloqueo intermitente en el centro de Tuxtla Gutiérrez, concesionarios de las extintas rutas 1 y 2 del Conejo Bus se manifestaron en demanda del pago de las mensualidades que por contrato les tendría que depositar la Secretaría de Transportes, que todavía dirige Aquiles Espinosa. El Poder Judicial del Estado informó que 21 normalistas fueron vinculados a proceso, dos de ellos adolescentes, que enfrentaron su proceso en libertad y los 19 restantes iban a seguir en El Amate durante al menos 45 días para el aporte de pruebas, luego de haber sido detenidos por bloquear la caseta de la vía Chiapatuxtla. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sostenía una deuda que ascendía a mil millones de pesos con diversos acreedores, lo que vulneraba hasta sus derechos humanos. Esto fue denunciado por agremiados al Sindicato del Personal Académico de la institución. La señora Gloria Álvarez denunció que en la clínica del 5 de mayo del IMSS, a su hija la iban a intervenir por un problema en la vesícula, pero le terminaron perforando los intestinos y el páncreas. La joven de nombre Nery Méndez estuvo grave en terapia intensiva. Desde su ingreso el 21 de abril, llevaba cuatro operaciones cuando solamente iba a que la canalizaran por la vesícula. Según el reporte sobre incidencia delictiva correspondiente al primer trimestre de 2021 del Observatorio Ciudadano Chiapas, informaba que en el estado en promedio había 33 robos de vehículos a la semana, 88 casos de violencia familiar, 21 robos con violencia y 11 violaciones. Los delitos con aumento a nivel estatal fueron el homicidio doloso y el feminicidio. En la comunidad Nuevo Poblado, en Venustiano Carranza, hubo detonaciones de arma de fuego y quema de casas, entre adherentes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo y la Alianza Campesina de Comuneros Oxiles San Bartolomé de los Llanos. Hubo un muerto. De Nuevo Carranza, donde por la lucha de terrenos, un enfrentamiento dejó un saldo de tres muertos, dos de la OCEZ y uno de la Alianza San Bartolomé de los Llanos. De Nuevo Carranza, hubo un saldo de tres muertos, dos de la Alianza San Bartolomé de los Llanos.